¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ándale, mira qué bonito! ¡Qué bárbaro! ¡Listo! Y decimos una, dos, tres. ¡Prépale! No, no. No, no, de veras, en serio. Ok, una, dos, tres. No, 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 no. No, 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 no. Trajiste toda la carne, toda la carne al asador, ¿verdad? Mario, me estás besando de una forma muy apasionada. Es que... Vienes de rojo. Es que soy apasionado. Mira, espérate que parece que nos pusimos de acuerdo, mira, hasta la legión... Todos, todos, todos. Me sacaron a mí del grupo. No, 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 lo que pasa es que tú te ves diferente. O sea, tú tienes que ser diferente a todos los demás. Sí. Pero si la sacamos del grupo. Sí, me sacaron del grupo. No, 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 no. Me sacaste del grupo, Mario. No, mi vida, lo que pasa es que se ve Vanessa y los muchachos. No, 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 no. Entonces no podrías ser tú. ¿Por qué no? Porque los muchachos, sería los muchachos y... Y tu galán y tu hombre, tu del abuelito. El fundador. El pionero. El pionero. Mi vida, quiero por favor, porque toda la gente lo pide a gritos, que te des una vuelta muy despacio, por favor. ¿Por qué, Mario? Por favor, si eres del porno. ¿Y qué dice el público? ¿Por qué? Para los calores. Hoy, hoy que es cumpleaños de nuestro productor y día del padre, dáselo, ándale. Ay, sí. Para todos los papacitos ahí en casa. Ay, no más besos, qué bruto. Un besito tronado para que se lo coloquen donde quiera. Qué bruto, tan... Carne, yo chimuelo, no puede ser, de veras. Ah, vaya, vaya. Hace el aplauso para Chilaquil. Ok, córtale. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Póngase, por favor, en posición. Oye, Mario, pero yo también te veo a ti más delgado. ¿Se nota? Sí. Más delgado que el qué? Sí, no, 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 está... No, está más delgado que una bata, que un toro, que... Ay, espérame. Chilaquil, luego pones tus efectos especiales, papacito lindo, ¿sí? Me está diciendo... A lo mejor estabas estreñido, no estabas gordo. Ya, ya, lo que... Uy, no, si estás en todo, Chilaquil, qué bruto, de veras. Ah, sería eso, que estabas estreñido. ¿Me veo más delgado? Sí, te ves menos panzoncito. Óyeme, papá. Ahí es, algo has de estar haciendo. Hay que te sigan en tu Instagram, porque ya vi tu secreto. Fíjense que ahorita estoy ejercitando, bueno, entonces, vámonos, póngase totalmente en perfil, señorín. Ándale, pues, no, es que no puedo, no. De repente se me llenan los ojos de pompas. El pollo. Ok, y dice... Me temo, me temo, me temo, me temo, me temo, me temo, me temo. Espérame, 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 espérame. Es que tú que lo agarré, me fui así como... A ver, ¿cómo es, Mario? Ok. ¿Por qué no te pones tú adelante para yo ver? Ok, vamos y dice... Entonces le metemos, me 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 metemos. Ya te lo aprendiste, ¿verdad? Más o menos. Ahora quiero verla. Véngase para acá, venga. Venga. Ay, nuestro jurado, que venga. El jurado se llama La Riata. ¿En serio? No, no, La Rienda, La Rienda. La Rienda. Chihuahua. Perdón, perdón, La Rienda. Víngase para acá, víngase para acá. Legión, víngase para acá. Oiga, Mario, papacito chulo, mi rey. ¿Cómo te llamas tú, mi amor? Carlos Guerrero. ¿Eres soltero, calzado? Depende de quién pregunte. ¡Ah! Pues yo le estoy preguntando. Soltero. Soltero. Oiga, de verdad, ¿seguro que eres soltero? Vete, Kung Fu Panda, vente. Mira, este hombre hay que cuidarlo mucho, Mario. De estos hombres no hay ya. Están bien escasos porque estos hombres dan doble placer. ¿De veras? ¿Por qué doble placer? Cuando están arriba y cuando se bajan, porque así no respira. ¡Suelta la chilaquil y dice! ¡Qué bárbaro! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué bruto, qué bárbaro! No, ahora ustedes, ahora ustedes. No, ahora, ahora nos toca a nosotros, véngase. Sí, véngase. Nenas, póngase allí, pueden escoger, ¿ok? Vamos nosotros. Ahora nos toca a nosotros, cuidado, sol. Gané, dámelo, ok. Póngase niña, niños, ándele. Ándele. Es como un doble perfil, él, ¿no? Él es como un doble perfil, Mario. ¿Doble perfil? Deberían de pasar uno por uno, son como tres juntos, ¿no? Que sea el siguiente grupo. Ok, suéltale y dice. Se ponió a los otros integrantes. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No, hombre! ¡Venga, ven, cadera, sale! ¡Vamos! ¡No! ¡No te retrases, ya me lo te pico un ojo, hombre! ¡Otra vez, dale! No, 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 no. Órale, me voy a poner de este lado para... Ay, mira, es L de legión. Oye, estos chicos del grupo L, ¿qué? De la legión. Ah, la legión. La legión. Este, no se mueven nada, ¿eh? ¿Ahorita los voy a mover? Ajá. Nada. Ok, señores, venga, dice. Entonces le metemos, me metemos, me metemos, me metemos, me metemos, me metemos, me metemos, ¡eh! ¡Eso! ¡Eso, la rienda! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces le metemos, me metemos, me metemos, me metemos, me metemos, me metemos, me metemos, ¡eh! Puede tomar su lugar, señores, muchas gracias. No, no, no. ¡Mario, de verdad te felicito! ¿De verdad? Te quiero felicitar, porque mira, ellos son muchísimo más jóvenes que tú. Sí. Y tú te mueves muchísimo mejor, traes más ritmo, más actitud, todo. De verdad, y a tus años es... No, échale más, échale más carbón para la carne asada. Ahora lo vas a bailar tú, órale, vete. ¡Ah, sí! ¿Cómo no? Vámonos con qué pollo, órale, vete para acá, órale. Sí. A ver, vamos a ver cómo se andunguea el pollo, la salchicha y los huevos. Vamos a ver cómo se mueve el huevo y el pollo. Y la salchicha. Vamos a ver cómo se andunguea la chancha. Aquí estamos, ok, aquí estoy. ¡Una, dos, sale! ¡Sale! Mira, mira qué bien, aquí está la salchicha, los huevos y el pechugón, señores. Sí, Bruto, no cabe duda que te traes todos los huevos, la pechuga y toda la cosa. No, y toda la salchicha, el asador, ahí bien, no, 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 no. Nada más, nada más una cosa, aguántame tantito, sí. Asunto. ¿Qué haces aquí, nena? Me invitó el productor. ¿Te invitó el productor? ¿Y cómo, para qué? Para estar contigo todos los días. ¿Para estar conmigo todos los días? Todos los domingos. ¿Todos los domingos? Sí. Este, háles de cargo el programa, ahorita vengo. A ver, a ver, a ver, a ver, Mario. Le voy a hacer una audición para ver si se queda. No, 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 no. A ver, espéame. Éramos muchas y parió la abuela. Espérame, no. A ver, mamacita chula, ¿cómo se llama usted? Lisette Botello. Lisette Botello, ¿me puede explicar qué hace usted aquí? Vine a estar contigo y platicar todos los domingos. Junto a ti, maquillarnos, ponernos bonitos. ¡No se oye! ¡No se oye! No, 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 no. Compañera fiel. A ser mi compañera fiel. Hola, Ressu, cálmate, Udi, tú eres mi amigo fiel, ¿no? Ajá. No, 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 espera. ¿Quién te invitó, mi reina? El productor. ¿Cómo se llama el productor? Se llama Raúl. ¿Raúl qué? González. Raúl González. ¿Cómo es él, quisiera saber? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Mira, ella está arriba. Yo quiero... A ver, Raúl, ¿por qué tú lo invitaste a ella? Espérate, espérame, yo nada más... ¿Por qué él te invitó? Es porque es su cumpleaños. ¡Ah! Con razón, oye, es su cumpleaños, claro, por supuesto. González, niñas, salúdalo, felicítalo, por favor. Ok, ¿sabes qué? ¿Vas a bailar? Aguántame, legión, legión. Y dice... Entonces le metemos, me metemos, me metemos, me metemos. ¡Eso, eso, eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Jueganle, jueganle, jueganle! ¡Jueganle, jueganle, 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 jueganle! ¡Eyeyeye! ¡Jueganle, jueganle! Me tiene que dar una explicación a mí. Me tiene que dar una explicación a mí. ¿Me puede decir por qué invitó a usted esa niñita, bonita, jovencita? ¿Me puede decir por qué invitó? ¡El aplauso enorme para nuestro productor precioso! Que hoy nos acompaña. Así es que, chavos, vengan a agarrar pareja. ¡Órale, vénganse! ¡Órale, chavos, vénganse! ¡Venga, el casado también! ¡Hasta el casado también, hombre! No se haga de rogar, al fin y al cabo ya va a dormir en la calle. Pues sí, hombre. Fíjate nada más, el más chiquitito. Está bien, ok, vámonos, claro que sí, vámonos. Sí, ahí está. Agarren pareja, nenes. Y aquí están ellos. Conmigo vas a bailar, chiquitino. Para que veas que todavía aguanto. Anda buscando su padino. ¡Y ellos son! La leyenda. ¡Oh, no! La legión, legión norteña. ¡Ah, la legión norteña! ¡Y ellos son! La legión norteña de la leyenda. ¡Ándale, hombre! ¡Hombre! Mujer, ya no pienses más, déjate de preocuparte. Porque ya la negra esté, la cumbia se fue a bailar. Porque ya la negra esté, la cumbia se fue a bailar. Sé que la quiere mirar, que juntos fuimos a gozar. Merengue, cumbia y danzón, y algunos que otros son. Merengue, cumbia y danzón, y algunos que otros son. Ahí viene la negra esté, la gente la quiere ver. Ahí viene la negra esté, la gente la quiere ver. Todita se contonea, la miro y me embeleza. Quien diera por ser el dueño de tan hermosa belleza. Quien diera por ser el dueño de tan hermosa belleza. Mujer, ya no pienso en mi vida. No pienses más, déjate de preocuparte. Porque ya la negra esté, la cumbia se fue a bailar. Porque ya la negra esté, la cumbia se fue a bailar. Sé que la quiere mirar, que juntos fuimos a gozar. Merengue, cumbia y danzón, y algunos que otros son. Merengue, cumbia y danzón, y algunos que otros son. Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver, ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver. Todita se condonea, la miro y me embelece, quien diera por ser el dueño de tan hermosa belleza, quien diera por ser el dueño de tan hermosa belleza. Mujer, ya no pienses más, déjate de preocupar, porque ya la enegricé. La cumbia se fue a bailar, porque ya la enegricé. La cumbia se fue a bailar, sé que la quieren mirar y que juntos fuimos a gozar, merengue, cumbia y danzón, y algunos que otros son. Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver, ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver. Todita se condonea, la miro y me embelece, quien diera por ser el dueño de tan hermosa belleza, quien diera por ser el dueño de tan hermosa belleza. Mujer, ya no pienses más, déjate de preocupar, porque ya la enegricé. La cumbia se fue a bailar, sé que la quieren mirar y que juntos fuimos a gozar, merengue, cumbia y danzón, y algunos que otros son. Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver, ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver. Todita se condonea, la miro y me embelece, quien diera por ser el dueño de tan hermosa belleza, quien diera por ser el dueño de tan hermosa belleza. Señoras y señores, vamos a más y regresamos, estás en Aficionados Cambiante, trae Mayito y la vecina, no le cambies, vía Multimedios. Gracias. 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 Gracias.